Este jueves 22 de diciembre se realizó una Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia de la Catedral del Municipio de Sonzón por la libertad de Luis Alfredo Ramos Botero. El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, regresó de nuevo a su tierra natal, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera la orden de detención preventiva que le habían dictado hace tres años y tres meses, dentro de la investigación que le adelanta por supuestos nexos con paramilitares. Hoy ha sido compartir con todos mis paisanos en lo que yo quería, en una santa misa, para darle gracias a Dios por habernos ayudado a salir de una situación tan difícil de estos años anteriores, pero ahora estamos aquí felices compartiendo este rato tan amable con los paisanos y con los amigos. Algo muy grato, porque yo recordaba muchas cosas de Sonzón y allá a través de la gente que me visitaba, recordaba muchas cosas de tiempos antiguos, de las épocas de Navidad, de la Semana Santa, de todo lo que era aquí Sonzón en estos años anteriores y de todo el cambio que ha sufrido en los últimos años, esperando que siga hacia adelante y que Sonzón no deje nunca la onda del progreso. Es una alegría muy grande para todos los sonsoneños saber que el doctor Luis Alfredo está libre, está en Sonzón y está con nosotros compartiendo este momento, esta Eucaristía. Y hay que darle gracias a él que vino, que cree en Sonzón, porque él nos ha apoyado siempre. Yo creo que es uno de los hijos sonsoneños que más ha pensado en el bienestar, en el beneficio de toda la comunidad y por eso él nos ha regalado tantas cosas. Mucha parte del progreso de Sonzón se le debía a él, no solo el progreso, el nombre. Sonzón se reconoce en muchas partes porque es la patria chica de un gran hombre como Luis Alfredo Ramos. El doctor Ramos agregó que los próximos días los dedicará exclusivamente al reencuentro con la familia y a descansar. Voy a estar unos meses en unas vacaciones obligadas, voy a estar descansando, reincorporando a mi familia y yo he dicho que por lo menos hasta el mayo del año entrante. Y ya en mayo del año entrante veremos que sigue en todos los aspectos, en la parte profesional, en la vida pública. Por Sonzón siempre trabajaremos, siempre para que tenga sus proyectos de desarrollo, todo lo que tenga que ver con obras de progreso. Espero que este alcalde que es tan dinámico que tienen hoy en día, el doctor Obed Zuluaga, haga muchas cosas como las ha hecho en el primer año de gobierno y que los otros tres sean. Yo le ayudaré desde donde esté para que Sonzón siga teniendo adelante obras de progreso. Vino Monseñor Guillermo Orozco Montoya, obispo sonzoneño y que actualmente está en la parroquia de Girardota, una de las parroquias más importantes que tiene Antioquia, con el padre Saúl el párroco y los demás sacerdotes del municipio. Andamos por aquí muy contentos con la visita del doctor Ramos. Era solo una misa, saludar aquí en el Leatro de los Paisanos y bueno, ya habrá tiempo más adelante de hacer otro tipo de actividades. Muy contentos, con mucho regocijo, con mucha felicidad y bueno, esperemos a ver que sigue hacia adelante. Esta celebración eucarística contó con la presencia de los representantes de las diferentes entidades públicas y privadas del municipio, al igual que de cientos de sonzoneños que han apoyado incondicionalmente al doctor Ramos Botero.